La brisa de Aguascalientes y su calor penetrante acariciaba el recinto de la feria más importante de México, la de San Marcos, en el Bajío Mexicano. La gente se reunía y el lugar comenzaba a llenarse del bullicio propio de un día festivo, el Día del Niño. Pequeños, adultos e incluso algunos lechones y sus mamás tuvieron en esta feria un lugar especial en la llamada Isla de la Feria Ganadera, todos juntos en un mismo espacio para generar una convivencia inusual, pero no extraña. Se sentía entre los asistentes camaradería, amistad, risas de los más pequeños, grandes y no tanto, quienes aprovecharon este día para recordar su infancia. El Día del Niño marcó la jornada que en Cargill y la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Aguascalientes tuvimos por delante. La presencia de los más pequeños no pasó desapercibida en la feria, quienes tuvieron la oportunidad de conocer a los cerdos y crear un vínculo de respeto por el mundo porcino. Los niños, con sorpresa en sus rostros y timidez al acercarse, y los adultos con un poco más de seguridad. Se relacionaban todos ellos con estos animales, cuya importancia es invaluable para las familias mexicanas. Entre caricias, sonrisas e incluso gruñidos amigables, las familias celebraron un día de entretenimiento. Los juegos con peluches, la competencia amistosa, la zona artística y hasta el desafiante cerdo mecánico hacían que las risas de alegría resonaran en aguascalientes. Así como el día cada vez se dibujaba con los colores del atardecer, tocó llevar esas tonalidades a los cerdos de cerámica, que los niños pudieron llevar a casa como recuerdo de un día inolvidable. Todos estos momentos fueron captados por un espacio para fotos de 360 grados, que a su vez se convirtió en un generador de recuerdos sobre la amistad, el cariño y el compromiso social que tenemos en Cárgil con la porcicultura. Así, entre juegos, risas y aprendizaje, la alianza entre Cárgil y los porcicultores de Aguascalientes elevó por lo más alto el Día del Niño en la Feria de San Marcos, dejando una huella imborrable en la memoria de cada pequeño. Gracias, muchas gracias y nos vemos el próximo año.